Atención, atención, esto no es un bug. Repito, esto no es un bug. Chicos, chicos, ¿funcionó? Estamos transmitiendo. Interrumpimos este video con noticias importantes. Estas vacaciones, los niños tomaremos Open. Con un plan a prueba de niños. Con un plan aprobado por niños. Esto es Mundo Kids, donde tu única tarea será pasarla bien. Ven del 13 al 21 de enero a Open. Y vamos a la vacaciones más Open.